¡Aplausos! De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía que van por el río, que van por el río. Es de las mulas atordas, es de las mulas atordas, es de las mulas atordas, mamita mía, es mi marido, es mi marido. ¡Ay, que me equivocao! ¡Ay, que me equivocao! ¡Que el de las mulas atordas, mamita mía, es mi cuñao, es mi cuñao! La canción de la chunguita, canción de moda, que la cantan los chisferos, a las que adoran. ¡Ay, chunguita, flor de plata, resplandece más tus ojos, que el sol de la pampa! Cuando salgo yo a la calle, veré con gusto, como cantan los chisferos, a todo y todo el mundo. ¡Ay, chunguita, flor de plata, resplandece más tus ojos, que el sol de la pampa! ¡Ay, chunguita, flor de plata, resplandece más tus ojos, que el sol de la pampa! Deba, debajo de la lechuga Deba, debajo de la oja Debajo de la auja ¡Suscríbete al canal!